¡Cause I'm free! La gente de Paraguay, todo ese público hermoso Que siempre me ha apoyado durante muchos años Entonces pues vengo ahora con un nuevo proyecto Una nueva etapa donde me la estoy disfrutando muchísimo Donde van a ver un show espectacular Si pagaron el dinero pues no se van a arrepentir Van a salir contentos Y de todo lo bueno como siempre hacemos Me encanta, ¿sabes qué, Yandel? Quiero que sepas que aquí en Paraguay Se escuchan dos temas que está reventando a full En todas las discos y en las rayas ¡Claro! Obviamente Hablé de ti y el otro es hasta abajo Y me imagino que tenés una sorpresita para el público El día del concierto, ¿verdad? Siempre tengo una sorpresa Es alguien que siempre ha estado con WWE Record Y se lo van a disfrutar mucho también ¿Crees? Primeramente quiero que escuches, por favor Te pido una capela que me aprendí Porque amo tu música hasta abajo Que dice Hey mamá, me gusta probarte tus besos Más cuando estás dispuesta para eso Yo te tengo en la mía y te beso Suavecito y con calma El DJ poniendo la music Si la que te pone a sudar sin parar No quiera que nadie me contara Por eso estoy aquí contigo Me encanta, Dios mío Muchísimas gracias Quiero que le mande un beso enorme A la gente del Resumen Y a toda la gente que por supuesto Va a estar presente El día del Cover Fest Un beso a la gente del Resumen Los quiero mucho Gracias por el apoyo que le dan A la leyenda viviente Y ya tú sabes Aquí tienen un guerrero Que siempre va a estar aquí Visitando su tierra Cuando sale el sol Tu carita lo ve Y mi beso es brillante El viento acariciándonos Y yo loco de besar tu boca Cause I'm free Y yo loco de besar tu boca Voy a bien